En este video te voy a enseñar cómo reparé este tirador, esta manija de una gaveta en la que fui a casa de un familiar y se le había presentado un inconveniente que es muy común, que es que cuando utilizamos tornillos multicorte al hacer mucha presión apretándolo se puede partir y puede quedar una sección del tornillo dentro del tirador imposibilitándonos su uso y tú me dirás, pues simplemente cambio el tirador, compro otro pero a veces se nos puede dar la situación que justo el que estamos buscando está descontinuado o no lo encontramos en ninguna ferrendería y hoy te voy a enseñar cómo repararlo con unas brocas que me envió el equipo de Starret Latinoamérica unas brocas de acero rápido con la cual vamos a hacer esta reparación aquí podemos ver el tirador o manija de metal que vamos a arreglar hoy fíjate que por acá la perforación está en perfecto estado pero aquí se nos rompió internamente el tornillo con el que sujetamos a la puerta de la gaveta y esto tenemos que tratar de solucionarlo ¿cómo vamos a hacer? vamos a utilizar dos brocas para metal primero vamos a utilizar una delgadita para ir comiendo el tornillo que quedó atorado internamente en la manija y después vamos a utilizar una de 9 64 agos de pulgada de diámetro que coincide con el diámetro del tornillo que luego vamos a necesitar ingresar en nuestra manija o tirador los datos importantes para lograr una buena perforación en metal de esta manera es primero que todo vas a tener bien fijo con un par de prensas lo que vamos a perforar que es nuestro tirador igualmente vamos a utilizar primero la broca delgada para luego en la próxima perforación expandir el agujero que vamos a hacer y nuestro taladro no debe estar en la posición martillo, tiene que estar solo en la posición de taladrar vamos a ir lentamente, quiere decir que no vas a apretar hasta la máxima velocidad de tu taladro e ir entrando poco a poco incluso te puedes ayudar utilizando algún lubricante como fórmula mecánica para ir perforando con mayor facilidad nos colocamos y lo más difícil es el principio para lograr la perforación lo más perpendicular que podamos ahora vamos a utilizar la broquita un poquito más ancha para expandir la perforación una vez colocada la broca más ancha, la de 9.64 de pulgada, repetimos el procedimiento recuerda que esté solo en la posición de taladrar y vamos lentamente hasta ensanchar la perforación que acabamos de hacer ahora vamos a utilizar un tornillo normal que no sea multicorte para abrir la rosca en la nueva perforación lo colocamos y con un destornillador manual vamos a ir insertando el tornillo aunque esté un poquito duro para ir creando la rosca en la perforación que acabamos de hacer lo bueno es que si fuimos muy fuertes para romper el tornillo también vamos a tener la fuerza para hacer la rosca para el nuevo tornillo de la reparación de nuestra maneja ahí ya ves que entró el tornillo sigue entrando por lo tanto ya tiene internamente creada la rosca para este tipo de tornillos que es el especial para tiradores así que vamos a poder colocarlo en la puerta o gaveta que se nos haya dañado antes nuestro tirador vamos a quitarlo para que puedas ver que internamente la rosca ya va a quedar hecha fíjate que aquí no se me dio el tornillo porque es de un metal un poquito más duro que el metal interno del tirador aquí tenemos la maneja o tirador ya arreglada que le podemos colocar sus dos tornillos y recuerda que este tipo de problemas suelen suceder cuando utilizamos tornillos multicorte que son como este que está por acá que tiene unas micro ranuras por las que partimos o cortamos el tornillo para adaptarnos a diversos espesores de material donde hagamos nuestra puerta o nuestra tapa de gaveta y resulta que esas micro ranuras cuando apretamos demasiado pueden ser un punto débil en el que se parta la parte delantera de nuestro tornillo valga la redundancia y quede dentro de la manija o tirador pero ya sabes solucionarlo al saber esta solución ya eres un verdadero o una verdadera carpentry addict y estoy seguro que vas a poder aplicarlo a muchos proyectos a futuro recuerda que soy domingo freire este tu canal favorito carpintería creativa moderna no olvides darle me gusta comparte y comenta este vídeo por supuesto si no lo has hecho te vas a suscribir y vas a aprovechar y vas a revisar las opciones que te da en el botoncito de unirse para que seas un miembro de este canal y me ayudas a hacer cada día más y mejores vídeos para los que aprenden aquí gratis en youtube todos esos detalles como el que pudiste ver hoy te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas más de carpintería y bricolaje y nos vamos a ver cuando en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!